Bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal Sazón Ranchero. Les doy la bienvenida como siempre, emocionada de poder compartir esta receta tan rica y súper fácil con ustedes. Mire, pues yo tengo aquí 6 tazas de harina todo uso. Tengo también yogur griego sin sabor, 2 huevos, 6 cucharadas de aceite vegetal, una cucharita de polvo para hornear y una cucharita de sal. Bien, pues vamos a estar agregando nuestro polvo para hornear y también nuestra sal. Integramos bien. Agregamos nuestro aceite. Agregamos los huevos. Mezclamos poco a poco con la ayuda de una espátula, de una cuchara, con lo que usted prefiera. Ahorita vamos a asar nuestras manos. Y en un ratito también les voy a estar mostrando cómo preparar el relleno de nuestras gorditas. Vamos a agregar yogur, el necesario, como se vaya ocupando, como lo vaya pidiendo nuestra masa. Usted se va a ir dando cuenta cuando necesita más. Esta receta no lleva nada de agua. Solamente así. Y bien, pues es hora de usar nuestras manos para poder trabajar bien nuestra masa. Mire, como ustedes pueden ver, le hace falta más yogur y yo le voy a estar poniendo. Le voy a estar agregando conforme me lo esté pidiendo la masa. Es súper fácil de hacer y además quedan súper ricas. Así que agarre lápiz y papel y anote los ingredientes que ya les mostré desde un principio para que usted también haga estas deliciosas gorditas. Yo voy a seguir aquí revolviendo bien, amasando un poco más para integrar todo. Y ya me iré dando cuenta si ocupo más yogur. Miren, pues como pueden ver, yo le agregué más yogur a mi masa. Casi me llevé toda la lata, miren, más o menos es como un cuarto de lata que me está sobrando. Se mira un poquito aguada mi harina, pero está perfecto porque voy aquí seguir amasando durante unos 10 minutos más o menos para que quede bien. Miren, si usted la mira aguadita, pegajosa, no se preocupe porque conforme la va amasando nuestra mezcla va a quedar a la perfección. Ya no necesita más yogur, ya no necesita más nada, solo seguir amasando y luego les muestro ya cómo quedó. Ya pasaron los 10 minutos, yo ya terminé de amasar mi harina. De hecho, ya comencé a hacer mis testales, miren. Está súper suavecita, se siente un poquito pegajosa, pero no se preocupe, no pasa nada, no tiene dificultades para nada. De hecho, a mí así me gusta, se me hace como más fácil trabajar el testal a la hora de que lo voy a estirar para rellenar. Miren, está muy suave la harina, muy suave. No se preocupe si se le pega poquito. Usted puede usar poquito aceite en sus manos para que no se le pegue. O también puede ponerse harina en la mano, a mí así se me hace bien, no se me dificulta para trabajarlo. Miren, vamos a estar haciendo nuestros testales. Los voy a poner a reposar por 10 minutos también, una vez que ya los terminé. Y enseguida les voy a estar mostrando la preparación de nuestro relleno. Bien, pues mientras nuestros testales se están reposando, voy a mostrarles cómo hacer el relleno. Simplemente es este queso. Yo estoy usando este. Usted puede usar el queso de su preferencia, solamente que se derrita. Aproximadamente aquí son 2 libras de queso. Voy a estar poniendo 2 huevos. Lo voy a estar revolviendo muy bien. Lo voy a mezclar perfectamente para saber si me pide más huevo o simplemente le dejo esos 2. No se preocupe. No tiene mal sabor. Su gordita le va a quedar súper deliciosa. No tiene sabor a huevo. Eso se lo aseguro. Hágala para que usted mismo lo compruebe. Queda súper delicioso. Miren, y pues yo veo que no es necesario ponerle más huevo. 2 huevos está perfecto. Miren, está perfecto. Ya está bien mezclado. Aproximadamente me salieron 15 textales. Entonces yo voy a hacer 5 bolitas también de aquí para nuestro relleno. De un buen tamaño. Miren. Vamos a estarlas haciendo así. Porque son unas gorditas rellenas con bastante queso. Si usted ve que le falta más queso, puede preparar más, puede preparar más y agregarle más huevo. Como le digo, no se preocupe. Porque aunque usted le ponga más huevo al queso, no sabe. No sabe a huevo. Queda súper delicioso. Miren, yo aquí estoy haciendo mis bolitas. Parece que me va a faltar más queso. Porque este es un queso muy delgadito. Si usted usa el queso rallado, que es un poco más grueso, como el queso chihuahua o otro tipo de queso. Le va a rendir un poco más, porque está más, más grueso. Este, como usted lo puede ver, está súper delgadito. Pero a mí me encanta este queso. Porque son dos combinaciones y tiene un muy buen sabor. Miren. No voy a ajustar. Voy a preparar más mezcla. Y bien, pues yo así lo voy a dejar. Y ya les voy a mostrar, ahorita que se cumpla, el reposo de los testales. Para comenzar a hacer nuestras gorditas. Bien, como pueden ver, ya terminé las bolitas de queso. Hice las que me faltaban. Y ahora ya puse aquí harina en esta tabla. Para empezar a estirar los testales y mostrarles cómo hacer nuestras gorditas o tortillas de harina. Usted puede dejarlas del tamaño que usted guste. Vamos a poner el queso en el centro. Vamos a agarrar nuestra tortilla. Miren. Vamos a hacer esto. Vamos a cerrarlo perfectamente. Miren. Como pueden ver. Miren. Presionamos bien. Ponemos harina. Le damos la vuelta. Aplastamos con nuestra mano. Acomodamos bien nuestro queso. Miren. Hay que poner bastantita harina para que no se pegue nuestra masa. Miren. Miren. Miren que fácil. La harina está bien suave. Miren. Ahora con la ayuda del rodillo comenzamos a estirar. Hágalo sin miedo. Miren. Aquí usted le va a dar el tamaño que usted le va a dar el tamaño que usted guste. Miren. Y tampoco se preocupe si no le quedan redondas. Puede acomodarlas con su mano. Miren. De la manera que a usted le guste. mire, mire que fácil es, así vamos a estar haciendo con todas, voy a pasar esta al comal que yo ya tengo previamente calentando a fuego medio, la voy a pasar al comal para que ustedes vean y así seguiré haciendo con todas también, yo ya la pasé al comal y la voy a dejar aquí por un minuto y medio cada lado y ya le voy a mostrar cómo va quedando, ustedes la puedes levantar y checar si ya está bien cocida por abajo y si no le gusta cómo está quedando la puede dejar más tiempo pero lo más recomendable así como yo las hago es un minuto y medio por cada lado, miren qué bonita se mira cómo va quedando, yo ya le di la vuelta, ya pasó un minuto y medio, miren miren nada más el delicioso y tan esperado resultado de nuestras ricas goles, miren nada más el delicioso gorditas o tortillas rellenas de queso, miren nada más, suavecitas, suavecitas, miren, están tan ricas, tan deliciosas que ya se están terminando porque desde que comencé a hacerlas, mis niños empezaron a comer y a comer y por poco y ya no me dejan para terminar el video, miren nada más que delicia, miren nada más, miren, miren, miren qué delicia, súper deliciosas, miren, miren, miren nada más, están súper suavecitas, calientitas, deliciosas, hágalas y pruébelas para que vea y sienta ese sabor tan rico que tienen estas deliciosas tortillas rellenas, siga mirando mis videos y no se olvide darle like y suscríbase a mi canal sazón ranchero